Muy buenos días, familia, muy buenos días. Oigan, a ver, ¿ya les dieron flores, chocolates? Sí, 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 me dieron chocolate. A mí, a Mariana. Oigan, recuerden que el amor es un sentimiento muy poderoso, familia, es el mejor de todos. Por eso amen, convivan, besen, disfruten, pero a quienes sumen a su vida, así que ¡feliz día del amor! ¡Feliz día! ¡Abrazo agruzado! ¡Abrazo agruzado! ¡Gracias! Oigan, esta mañana tenemos un tema sasazo y créanme que no lo propuse yo, ¿eh? Ajá, ¿cómo dice el tema? Primera coincidencia. A ver, la pregunta es, ¿por qué no consigo pareja, familia? Oigan, tú le decías al productor que ¿por qué te puso ese tema? Oigan, no se muevan porque pondremos este tema sobre la mesa con una expertaza psicoterapeuta, Ana Mar Orihuela. Vamos a estar hablando de ese tema. Familia, querida, y como cada mañana queremos leerlos, queremos saber su experiencia en el amor y por eso participen en nuestras redes sociales utilizando el hashtag, el hashtag, el hashtag, el amor. No olviden que los mejores comentarios los leeremos al aire. Y ahora sí, quienes son amigos, buena gente. Y le decimos feliz día del amor y la amistad a nuestros pájaros en el alambre. ¡Buenos días! ¡Bravo! Bien y de bueno estamos arrancando. Este día está en Valentín, 14 de febrero y miércoles. De ceniz, equipo completo, conocedor de los espectáculos en la mañana. Pero yo quiero preguntar por qué cuando dijo buenas gentes, Mariana mucho ha hizo... ¿Por qué? Porque nos conoces. Yo también te quiero, Marianita. Nada más, no hay la idea. Siento, siento que Mariana podría tener un lugarcito aquí. Porque le gusta, le gusta. Ayer vi a Aniborogoy, por cierto. Oye, sí lo vi. El día del amor y la amistad. El día del amor y la amistad. Mandó saludos. Muy bien, muy bien. Saludos cordiales a Bori Bori. Oye, buenos días, Joanna Vega Viestro. Buenos días. Feliz día a todos. Feliz día. Y aparte hoy es miércoles de ceniza, ¿eh? Para todas las personas que profesamos la religión católica, que puedan acercar a una iglesia, estaría bien. Oye, entrando en materia, iniciamos con noticias tristes. Araceli Arámbula se encuentra de luto tras el fallecimiento la noche de viernes para sábado de su mamá. A dos años, poquito más de dos años del sensible fallecimiento de su papá, el señor Manuel Arámbula. Ayer mi compañera Adis Tuñón lo compartió que la señora Socorro había fallecido a los 81 años de edad el pasado fin de semana. Coquito, como Araceli Arámbula solía decirle de cariño, se dedicó los últimos años a apoyar a su hija en la crianza de Miguel y Daniel. Y en julio del 2022, cuando muere su papá, debido a un infarto fulminante, al tiempo que Araceli sufría, pues, tenía COVID-19, hasta el momento, ni Araceli ni Leo, su hermano, han compartido algún mensaje. Pero desde el sábado, en la noche, incluso nuestro compañero Carlos Jiménez, el C4, fue el que me marcó a las 2 de la mañana. Estaba yo dormido, obviamente, y me reportó que había fallecido la mamá de Araceli. Pero yo no lo tenía corroborado, hasta que el día de ayer, Adis, que es paisana de Chihuahua de Araceli, pudo hablar con la familia. Qué pena, pero fíjate que generalmente así pasa cuando son parejas de tanto tiempo. La verdad es que se van juntas. No es consuelo, pero estarán muy felices ahora que se han reencontrado. Y la sensación, la verdad, cuando te quedas sin papá y mamá, es una sensación que no te sé explicar. ¿De huérfano? Como de huérfano, pero lo dijo Gaby, que no eres huérfano. No, porque tuviste. A tu mamá y tu papá, pero la sensación es muy dolorosa cuando no tienes a tus papás. Pero la comprendemos al máximo, la abrazamos, la besamos. El dolor inmenso ahorita no hay ni cómo, ahora sí que, ni cómo ayudar un poco. Claro, pero lo que yo siempre digo, Araceli puede estar muy en paz, muy tranquila, porque siempre fue de su casa, siempre puso a su familia por encima de todo y de todos. Entonces, lo hizo bien también como hija. Y la manera en la que es Araceli y la manera en la que es Leonardo, habla de lo bien que lo hicieron sus padres también. De acuerdo. Entonces, no hay palabras que puedan decir nada en este momento ni consolar, pero un abrazo le mandamos muy, muy cariñoso. Sí, Araceli es una señora, una dama, una buena hija y una buena mamá. Correcto. Sin duda. Descanse en paz tu mami y abrazo de todos aquí, de parte de Sal el Sol, para Leo y para... Doña Coquito, así le decía, ¿no? Y para Daniel y para Miguel también. También. Se les va una figura importante, porque la abuela siempre será. Y siempre estuvo ahí. Siempre estuvo, correcto. Oigan, cambiando drásticamente de tema, Angélica María y Angélica Vale, tienen una relación de madre e hija excepcional. Y la pasión de ambas por el escenario es única. Por fin se les hizo, porque esta idea la tenían hace años, años. Y platiqué con ellas en exclusiva. Y además, Angélica Vale, pues habla de su cambio de imagen, que ha sido con esfuerzo, no con remedios mágicos. Es más que un principio. Amigos de Sal el Sol, muy felices de estar con las Angélicas. La querida Angélica María y Angélica Vale, ¿cómo están? Bienvenida. Mi niña preciosa. Muy bien, muy bien. Qué gusto poderte ver nuevamente y poder saludar a todos los amigos de Sal el Sol. Claro, Angélica, compartiendo escenario con tu mamá. ¿Cómo se comparten la vida? Pero ¿cómo se sienten arriba del escenario? Ay, es precioso. La verdad es que por fin se nos hizo. Hasta que se me hizo, Manuelito. Porque la verdad es que sí llevábamos muchos años planeando esto. Pero como bien lo dijo mi mamá en la rueda de prensa, Bobo tenía que ser. Bobo ya al fin logró juntarnos. Y nuestras agendas también. Y la verdad es que estamos muy emocionadas. Llevábamos ya muchos años queriéndolo hacer. Se nos atravesó la pandemia. Y la verdad es que... Y trabajo, tu trabajo, mi trabajo. Y no sabíamos cómo. Y no sabíamos cómo escribirlo, cómo comenzarlo, cómo terminarlo. Y del repertorio, obviamente tus canciones. O sea, pero ¿cómo lo van a conjugar? Nos vamos a ir como por cine, teatro, televisión, música. Ok. Va por ahí. ¿Qué está todo? Cantaremos juntas. Recordaremos cosas juntas. ¿Solamente estas dos fechas o tienen planeado más? ¿Solo dos? No, no, no. Estamos saliendo... Son las dos primeras. Son las dos primeras. Vamos a hacer gira por todo México, por Centro, Sudamérica, Estados Unidos. Por donde se pueda. Las dos son hermosas y siempre lo han sido. Pero ahora están renovadas. Con imagen muy delgadas, muy bonitas. Ay, hermosa. ¿Qué se han hecho? Una dieta. Dieta. Hicimos una dieta. La verdad es que yo sí... Encontramos una dieta maravillosa. Sí. Que puedes comer todo. Nada más es las cantidades. Y balancearlo. Te va diciendo cómo balancear. Entonces, aprendes a comer. Es una... Y puedes comer de todo, ¿eh? Vente, déjame ser tu amiga La que quisieras ver al final del día Yo también fui con un endocrinólogo, que es la parte que nadie me cree. Pero es que sí tenía yo... ¿Por qué andan diciendo babosadas y media? No hagan caso. Ella no toma pastillas para nada. Nada. Nada de pastillas, nada de cosas milagrosas que te hacen bajar de peso rapidísimo. No es cierto. 15 días ya está... Es cierto. Nada de eso. ¿Qué le dicen al público? ¿De qué manera lo van a reconquistar con estas presentaciones? Ay, no. Pues si se quieren divertir, vengase a divertir con nosotras. No, y si quieren festejar a su mamá el 9 de mayo, pues qué mejor que nosotras que nos vamos a estar festejando en el escenario. Ay, muy linda. Oye, me encanta la idea. Yo tengo 40 años en esto. Yo tengo 40 años esperando esto. Sí, porque hacía mucho tiempo que lo habían dicho. Las dos son de verdad amorosas, encantadoras, te reciben con amor. No todo el mundo lo hace, o sea, muchos artistas sí, pero otros son muy fríos. Ellas amorosas, la verdad, muy, muy lindas. Nada, además se ven muy contentas, muy emocionadas por esto. Yo siempre he dicho la manera en que Angélica vale, porque ella puede imitar a muchísimos famosos, hacer la voz hasta mejor que algunos, y de su mamá es la mejor. O sea, la manera en que imita a su mamá también es maravilloso. Y yo me pregunto si hay un complot en esta producción, o de ver nuestra jefa de información, está haciendo un complot, pero está bien, a lo mejor tiene buenas intenciones. ¿Por tus encuentros? ¿Quiere que me reconcilie con Maxine? Porque me la he encontrado dos días seguidos. Después de un año de no verla, ahora sí que me la he encontrado. Digo, no, 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 no platicamos ni mucho menos, ¿verdad? Por obvias razones, pero sí nos hemos encontrado. Es así como que... Que sea para bien, que sea todo para bien. Ojalá, ojalá que todo sea para bien. Ojalá sea todo para bien. A mí temprano iba a pasar en este medio. Claro, en este medio. Trabajaron muchos años juntas. Ya no, bueno. Trabajaron muchos años juntas, entonces ojalá sea para bien. Oye... Yo la quiero, le mando besos, que todo esté bien. Bendiciones. Yo le mando un beso a la abuela. No, no, Luz y bendiciones no, por el amor que hubo de mi parte. En su momento. Que todo esté bien. Oye, pero regresando a Angélica María y Angélica Vale, yo le digo a la Vale, tú y mí, te pareces más a la voz de Angélica María que a la de Angélica María. Angélica María, es impresionante. Sí, lo haces. Sí, no. Y aparte ayer, pues parecían como, decíamos como hermanas, traen el mismo look, se ven bonitas. Delgadas las dos. Ajá, sonrientes, tan acopladas en la vida. Pues va a ser un concierto único. Que me da risa que dice Angélica Vale, nadie me cree, pero no hice nada, hice dieta, pero también es el punto, creo que he hablado mucho de la tiroides. Cuando te dan exactamente en el problema que tienes por tiroides, entonces es cuando puedes bajar. Sí. Porque si no, no hay manera. Es que Shani Kasper, y es una de las mujeres que el mejor, bueno, embarazada, tenía mejor cuerpo que uno, de veras. Y hasta que le dieron al punto, Vanessa Huppenkoten, no, no es Shani Kasper, perdón, es Vanessa Huppenkoten, la que sufría mucho con el tema de tiroides. Y es un cuerpazo también. Cuando le dieron, es cuando se pudo mantener. Entonces yo creo que también tiene eso que ver con Angélica Vale. De hecho dijo la Vale que primero fue al endocrinólogo para esa situación, y que ya después con el nutriólogo, pues los resultados han sido extraordinarios. Porque puedes comer lechuga todo el tiempo, pero te cae mal. Sí. Entonces tiene mucho también que ver con eso. Si tienes un problema de tiroides, entiendo que el agua te engorda, ¿eh? Sí. Es que es lo que ella dice, porque si yo hubiera estado pasada de peso por comer, pues voy de acuerdo, dice, pero de verdad, acuérdense que yo comía lechuga todo el día, e hizo todas las dietas, y yo por su culpa me metí a una dieta que podías comer un, para no hacer el comercial, un pastelillo de un paquito. Ajá, ajá. Un doctor que fue muy conocido en su época, que era un batido asqueroso con ese pastelillo. Y entonces, como Angélica lo anunció, ahí voy yo atrás de... Pues yo engordé, pues si comías pastelitos todo el día, y el lecho, o sea, y ella decía, es que puedes comer ese pastel. Ay, el doctor Bolio, ¿verdad, Angélica, vale? Me acuerdo muy bien. Ay, aguas con lo que anunció. No hagan caso, o sea, vayan con un especialista, alguien que sepa de esto. Sí. Porque yo también he hecho todas las dietas. Sí. Pero cada cuerpo es diferente, y te juro que hay gente que la lechuga los puede inflamar, el brócoli les puede caer muy mal, entonces no se trata de eso, sino nada más que nos encaminen hacia... A ver, yo he hecho todas las que han existido, y las que vayan a existir las aletas. Exacto. Oiga, vámonos ahora. Ay, peso pluma, de veras. Él dijo, en Las Vegas nadie me va a conocer, nadie va a saber qué onda. Pues sí, mijo, y no se quedó en Las Vegas el asunto. Se hicieron virales las imágenes que ayer le presentamos, donde se ve en un casino, en Las Vegas, tomado de la mano de una mujer que no, no es Nicki Nicole. Bueno, por supuesto, esas imágenes ya le dieron la vuelta al planeta. ayer las platicamos y ya fue identificada la misteriosa mujer. Ella aparece en redes sociales como Sahar, es muy activa, de hecho, comparte varias cosas, muestra sus viajes, sus lujos, y fue blanco de críticas por ser la tercera en discordia. Ella sube un mensaje que dice, no crean todo lo que escuchan en los medios, siempre hay dos lados de la misma moneda. Nada más yo le digo, no escuchamos nada. Bendito, nada más vimos. No, si no, a mí no me hubiera gustado escuchar. Nada más vimos. Y que conste que ayer yo intenté defenderlo, porque dije, no están haciendo nada, nada más van de la mano. Había otra imagen donde estaban en una mesa apostando. Entonces, se intentó defender lo indefendible, porque pues, pues Nicki reaccionó mal. Oye, mujer y lo cortó con este mensaje. El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no lo cuidas y cuando no hay respeto, yo ahí me quedo. Yo... Ahí no. Ahí no me quedo. perdón. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. ¡Bum! Amé el mensaje. ¡Burbay! Me encantó. Porque sí, o sea, para ella, es una falta de respeto que vaya tomado de la mano de una mujer, quien sabe que le habrá dicho que estaba haciendo, ¿no? Así de, no, Leonor, ya me voy a dormir, no te preocupes. Y el señor está en el casino. Que siendo tan famoso sería muy tonto hacer esas cosas, ¿no? Pues es que a veces se les va. Bueno, ya andaba en estado etílico. Cuando uno se le echa sus chupes, te compras la capa de invisibilidad de Harry Potter. O sea, ¿y crees que nadie te ve? Claro. Y dices, a mí nadie me va a ver, ¿por qué me va a ver? No, y técnicamente no estaban así, nada más iba de la mano porque el señor necesitaba balance, ¿no? Le faltaba una tercera pierna para poder estar... No, esa parte es después. Exactamente. Pero, pero si para Nicki fue una falta de respeto, se vale. ¿Sabes qué? No me pareció, yo, yo no acepto nada que no haría. que no haría. ¿No? Entonces, se vale y por eso el mensaje a mí me gustó mucho. Pero, parece que todo esto iba, se iba ibanando la historia, porque luego Nicki fue captada en el aeropuerto y pareciera que... Creo que antes, ¿no? Antes, esto fue antes y está tomando la mano de su manager. Esto aparece curiosamente todo al mismo tiempo. Están de la maleta, ¿no? Sí. ¿O si es la mano? No, sí se están de la mano. Pero yo también estaba leyendo que van a sacar un tema juntos, no será que otra vez nos están engañando, yo ya no le quiero creer a nadie. Puede ser, que van a sacar un tema juntos, no sea que en una de esas sea publicidad. Pues ojalá y no, porque entonces a Nicki le saldría el tiro por la culata, porque estás hablando de respeto, estás hablando de darte tu lugar, y si nada más es por publicidad, hijo, ese sí se le puede voltear. Sí. Porque ayer muchas mujeres la defendían y decían, claro, y es que no se puede permitir, y qué bueno, que no, no, porque además a Peso Pluma le costó mucho andar con Nicki, lo negaba. Sí, sí, lo negaba al principio. Y no le aceptaba ser su novia, entonces pasa esto, lo que sí llama la atención de la imagen de Nicki, es que cuando ve la cámara lo suelta, como si estuviera haciendo algo malo. después de que sale esto, aunque fue antes, todo el mundo le dice, ah, pues entonces Peso Pluma se está desquitando. Es como la respuesta, ahora, fíjate que tienes un punto, porque hay una pareja de influencia, de youtubers muy famosos aquí en México, que hicieron lo mismo, la misma payasada, sé que tronaban y demás, esta niña Loaiza, y Juan de Dios Pantoja. Y Juan de Dios Pantoja. Y le salió, tanto que Kimberly tuvo que cerrar sus redes, porque ya la gente no le creía, ya la gente no, porque de verdad, los fans dan todo, y avientan mensajes, y defienden, pero cuando se dan cuenta que les vieron la cara, pues entonces ya no está padre. Y tienen toda la razón. Y hay memes. Ay, bueno, obviamente es triste, ¿no?, que hayan terminado, pobrecitos ellos, pero el ingenio en redes sociales nunca falta, y estos son algunos así de, hay lugar para una más. Shakira, está Karol G, y Rosalía, así de, súbete, súbete, hay lugar para una más. Ese sí me dio risa. Bueno, si quieres sacar tema de dolor, nomás que esperemos peso pluma, no embarace a nadie. Ojalá. Ojalá que no. Que sea rápido. Que por cierto, hoy es un sueño de Karol G, que está llegando a los 33 abril. Felicidades. ¿Ya es el único? Ay, sí, pensé que había más memes. Bueno, bueno, está padre. Oye, y fíjate que, bueno, después de todo esto, de todo lo que pasó, demos de vuelta a la información. Y si se es por un tema, se acordarán de mí. No, qué chafas, si es por un tema, qué chafas. Uy, si es por publicidad, ahí sí. no, no, no se vale. Qué chafas, digo, porque no pueden estar, se están jugando lo más importante, de verdad, que son sus fans, los que van a los conciertos, los que compran un disco, los que los siguen, o sea, no se vale. Sí, no, jugar con ellos no. Oiga, demos de vuelta a la información, y les cuento que Consuelo Duval aclara imágenes misteriosas donde se le vio con un vestido de novia. ¿De qué se trata? Además, Consuelo revela que ya se cambió de casa luego del robo que sufrió por parte de una empleada doméstica. Luego de unas fotos que circularon en redes sociales de una supuesta boda en secreto de Consuelo Duval con un misterioso hombre, es la misma actriz quien aclaró todo al respecto. ¡Ah, cayeron, mendigos! ¿Es una película? Es una película que se llama Canta y no llores, en donde mi personaje se casa, pero en un juego con la prensa y de mantener su atención y eso, las sacaron fotos de la boda y las las mandaron como si yo me hubiera casado, pero no es mi personaje. Es un actor de Santo Domingo, perdón que no me acuerdo el nombre, Luis del Valle, Luis del Valle y es un gran actor de Santo Domingo, comparto esta película con Michelle Rodríguez, es mi hija y está de verdad divertidísima, les va a encantar, vamos. Por otro lado, Consuelo compartió que aún acude a terapia psicológica para superar el robo del que fue víctima en su propia casa por parte de una mujer que le ayudaba. Ahí voy, cada vez mejor, estoy en terapia psicológica, en psiquiátrica, de repente se aparecen demoníesitos en la cabeza que te hacen pensar cosas que dan miedo, pero no, me siento muy protegida, muy amada y cada día más en paz, pero con lo que no puedo ni podré nunca es con la traición. ¿Y te vas a cambiar de caso? Ya me cambié. ¿Ya tomas esas medidas? Sí, ya me cambié. Agregó que el caso ya lo dejó en manos de las autoridades. Bien, muy bien, las autoridades se están portando muy bien, o sea, yo dejé este proceso hace dos meses, se los entregué y yo ya no tengo nada que ver. Pues sí, me vale, pero lo que perdí ya lo perdí y lo que gané. Al preguntarle si ya perdonó a su ahora ex empleada, dijo. No, qué fea, ¿verdad? No, no puedo, no puedo, estoy enojada, de repente me dan así como, y pienso y digo, qué mierda, y otra vez me vuelvo a enojar y en total no puedo perdonar, pero ya perdonaré. Yo la veía, veía sus miradas, veía sus actos, veía cómo mandaba mensajes y decía, ay, algo no me cuadra, pero como tenía un hijo de cuatro años, pues ahí yo decía, no seas c******, tiene un hijito, pobrecito, pero ya también hasta las que tienen hijos son c******. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Es que es complicado, mira, cuando hay una persona que trabaja contigo en tu casa, se abre todo, se abre los cajones de la intimidad, de tu ropa interior, de todo lo que haces, entonces es bien complicado eso. Sí, y qué bueno que tenga la posibilidad de cambiarse de casa tan rápidamente, no todo el mundo lo puede hacer, pero por tranquilidad, fíjate que sí, porque dices, al final solo detuvieron una persona, hubo otro cómplice afuera, entonces no vayan a ir, o sea, uno le pasa por la cabeza que pueden regresar mejor en otro lado y ya no dan con ella. Y más porque aquí tú la metiste a tu casa, o sea, no fue que un día llegaste y viste que se metieron cuatro personas, no, es alguien en quien tú depositaste tu confianza y que conoce toda tu casa, tus movimientos, tus horarios. mejor en otra casa hiciste muy bien, Consuelo. Sí, qué bueno que pudo, como dices. Sí, oigan, y cambiando de tema, Leti Calderón va a celebrar este día del amor con sus hijos y revela el original regalo de cumpleaños que quiere su hijo Luciano, ir a un table dance, y cuál, ¿en qué será? O es la respuesta de la actriz. Ay, espero que sí, si no, yo lo llevo. Ay, no es tan prohibido. No es tan prohibido. Aquí está el tío. ¿Es tan prohibido? No, que ya no había table dance. Uy, sobran. Pero no es tan prohibido. Pues no sé, pero sí hay. Es ilegal, ¿no? Sí, los prohibieron por la trata. Vamos a ver. Ah, por sí. Ahora que su hijo Luciano cumplirá 20 años, Leti Calderón confesó una exclusiva para las cámaras de Sale el Sol que pronto le cumplirá al joven el sueño que tanto anhela. Y chequen de qué se trata. Te dice, mamá, se le van a hacer un table. ¿No te han dicho? Luciano sí quiere. No, Luciano sí quiere. Luciano sí quiere y sí se lo quiero cumplir. Lo que pasa es que ahorita la verdad es que es un tema que yo desconozco. Por favor, ayúdenme porque sí, ya hablé con Carlo y Carlo que ya tiene 18 años, va a cumplir 19, pues ya puede entrar. Obviamente va a ir súper cuidado con su otro hermano también y gente de seguridad de nosotros, ¿no? Entonces, pero sí quiero que experimente esa... Eso se lo quiero regalar este año. O sea, ¿quieres de regalo para Luciano que vaya a un table? Sí. Con una chava. Ay, qué padre. Pues que no con una, con varias. Leti ya le pidió permiso al papá de su hijo, el abogado Juan Collado. Por supuesto que hay muchos temas que Juan y yo hablamos, como el tema del table dance. Oye, Juan, sí, espérame, sí, hay que ver, pero tienen que ir cuidados y este... ¿tú crees que ya? Le digo, pues sí, hombre. Le digo, no te hagas. O sea, no te hagas, tú ibas desde los 12 años. Va a cumplir 20 años, me parece que es una buena edad, está bastante maduro y es bastante respetuoso. Entonces, él admira mucho el cuerpo de la mujer y pues, ¿por qué no ir a un lugar aplaudirle el show de una mujer? Y además, él ya sabe, dice, mamá, yo mira, mira, mamá, yo así me voy a... Él sabe que con las manos atrás porque sabe que no. Será este 17 de febrero cuando el joven cumpla 20 años, por lo que planea celebrarlo primero con una comida en familia. Yo le dije a Luciano que a lo mejor no vamos a hacer una gran fiesta, a lo mejor una comidita en casa con sus mejores amigos o los invitaré a un restaurante o algo. Ya le digo que es ya diferente eso, ya, ya no... Sí, porque quieren hacer reuniones de por lo menos 50, 60 personas y les digo, espérenme tantito. Y espera que su papá pueda acompañarlo en este día tan especial. Pues ojalá, ojalá, sí, además con las buenas noticias últimamente, ojalá que sí ya pueda, porque mis hijos tienen mucha ilusión de invitarlo al cine, de invitarlo a comer. Están muy ilusionados con llevar a su papá, este, entonces yo creo que él poco a poco va a ir a empezar a salir, yo creo. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Ay, fíjate todas las ilusiones que puedes generar en dos jóvenes y bueno, por diferentes razones Juan Collado ha dado dinero, pero no ha estado cerca. Claro. Entonces ojalá que ahora lo haga, porque como dice Leti, están ilusionados de actividades sencillas, o sea, de ir al cine, comer con su papá. Sí, pero bueno. Ir al table. Ir al table también. Que bueno, ya vimos que sí lo quiere hacer, pero sí tenía razón, es un tema delicado. Sí, sí, no es tan fácil. Yo creo que, sobre todo en México, muchos de los problemas que surgen, surgen en los table dance. Entonces yo creo que si van los chavos, que vaya con alguien que lo pide. No, y por el tema de la trata. Ese es el principal. Y desafortunadamente está plagado México en el table dance. Y luego drogas, alcohol, que les ponen gotitas. Exacto. O sea, hay mil cosas que hay que tener precaución, pero bueno, no los mandará con algo. Sí, pues es que uno piensa en table y se va a las películas, ¿no? Sí. Pero la realidad es otra. ya ves lo que dice Leti, que las manos atrás, no Leti, o sea, lo has visto en películas, la realidad es otra, ¿eh? Sí, quién va a ir así, ¿no? Exacto. Y cerrando los ojos, no. No. Oye, pero lo que me encantó es luego, luego lo que piensa Anita. Vamos a la nota y dice, mis hijos seguro ya fueron. Nunca me he preguntado eso, o sea, no les he preguntado. Claro que ya fueron. Sí, pero nunca hablamos de ese tema, que me lo dirían, ¿eh? Sí, claro. Pero hoy ya tienen la pregunta. Pregunta incómoda. A ver, te doy la respuesta, Ana María, sí. Sí, ya suelo. Seguro sí. Nunca se me ocurrió ni preguntarle, fíjate. Pero mejor preguntar, ¿no? ¿Quién sabe? Y uno le dice, no, nunca. Y entonces, mentiroso. Es parte de las conquistas que tenemos que ir haciendo. Rafael N., en otro orden de ideas, ¿verdad? Integrante de Aarón y su grupo I. Ilusión. Da la cara a los medios de comunicación, luego de las muy, graves acusaciones en su contra de Tere Delgado, a una esposa o exesposa, perdón, por su presunto abuso a una menor de edad que su hija. ¿Cuál es la versión de este señor? Adelante. Después de que Rafael González, integrante de Aarón y su grupo I. Ilusión, fuera detenido por presunto abuso sexual en contra de una menor, hija de su expareja, Tere Delgado, en la acordeonista apareció una presentación pública que ofrecían en Zócalo capitalino el pasado fin de semana y ahí habló con la prensa de cómo se encuentra su situación legal. Pues ya lo dijiste, estamos en proceso, ¿no? La verdad es que es lo único que les puedo decir. con todo respeto, yo daré una conferencia ya que se cierra el resto, les pido que ojalá y lo comprendan porque son situaciones muy complicadas, son situaciones muy delicadas y les pido, no es que yo no quiera hablar, simplemente es que hay que darle el tiempo y es un proceso en el que estoy, les agradezco, Aarón y su grupo sigue adelante. Fue en noviembre del 2023 cuando Rafael González fue detenido y vinculado a proceso, sin embargo, en diciembre pasado fue puesto en libertad tras pagar una fianza. El músico actualmente enfrenta el proceso en libertad. Todas las cosas saldrán, estamos en un proceso de mostrar todo, ¿no? ¿Crees la justicia? Yo lo único que les... Claro que sí, claro que sí, yo creo que es bastante bien con lo que vamos y yo creo que es la justicia la que está empezando. Lamentó el daño colateral que ha tenido que enfrentar tras esta dura acusación. Se dañó mucho mi familia, se dañó mucho todo el medio, estoy muy agradecido con las oraciones de toda la gente. Creo que hoy me he dado cuenta realmente el valor que tengo hacia la gente, ¿no? La gente me ayudó muchísimo, me apoyó bastante y pues te digo, yo me mantengo el margen, estamos en un proceso y pues muchas gracias a todos ustedes. Y para él fue doloroso haber pisado la cárcel. Simplemente lo que te puedo decir, no solo deseo a nadie, a nadie y ya, pero estamos aquí, estoy afuera para llevar las cosas mucho mejor. Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol. Bueno, es algo que va, es un asunto que está en proceso, ¿no? Todavía no sabe si es culpable o inocente y este señor tiene la presunción de inocencia, ¿no? No podemos culparlo de nada. No, 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 sin embargo, pues sí, sí respetar el proceso porque también no puedes descalificar luego lo que ha dicho Tere, lo que sucedió con su hija y qué es lo que hizo Mariana Cevane, ¿no? Descalificar y no hay que darse tiempo y esperar. E incluso revictimizar. Ajá, entonces sí, hay que esperar, como dices, a que la autoridad diga. Hay que ser muy respetuoso al respecto, ¿no? Exactamente. Claro que sí, feliz día del amor y la amistad, chicos, y para todos en casita, bienvenido a tu mensaje astral más poderoso de la tele. Es momento, Aries, de hacer balance y reflexión. Cuídame, por favor, la agresividad, en el marco de la relación de pareja. Recuerda que la ira no es una buena consejera. Tauro, buena oportunidad para conectar con el placer. Acepta la intensidad sin pudor. Malcria tu deseo dentro de la sensualidad. Recuerda dejarte llevar por la pasión. Géminis, San Valentín te trae una energía de reparación a todas tus relaciones, sanar viejas heridas, incluso aquellas que son muy dolorosas. Recuerda que solo los museos viven del pasado. Cáncer, veo una propuesta de mucha pasión compartida. La energía acompaña en este momento para pasarla sencillamente delicioso. Si estás en la soltería, esto acabará pronto. Leo, es un buen momento para prestar atención a lo que te trae equilibrio en la vida de pareja. Te veo transformado en un ser de paz que viva el amor. Recuerda mantener viva la llama de la pasión. Virgo, traes contigo energía de planificación, de organización. Es un muy buen momento para proyectar un viaje, inclusive relaciones a largo plazo. Recuerda soñar, pero no te duermas. Vamos con más aquí en Sarel Sol. Así es, vamos con las noticias. ¿Cómo están, mexicanos? Muy buenos días. ¿Qué tal se le están pasando? Hoy es Día del Amor y la Amistad. ¿Ya están listos para celebrar? Es más, ¿cuántos de ustedes empezaron a celebrar desde ayer? ¿Por qué? Exactamente. No se olviden que ayer fue Día del Amante y si a ustedes les tocó como a mí andar por las calles, híjole, no me van a dejar mentir, pero como que no haya tráfico, como que veo mucha gente ocupadita. Yo anduve por algunos rumbos, pero me decían que la costera de Tlalpan estaba, miren, a reventar. ¿Quién sabe por qué? Digo cosas de capitalinos, pero bueno, vamos a pasar a lo que sigue, por favor. Exactamente, porque hoy vamos a celebrar el amor y la amistad. Y por eso también les traigo cifras para que vean que las matemáticas no mienten. Ustedes se han preguntado ¿cuál es el país más querendón del mundo? Porque muchos dicen que los franceses son los más románticos y otros dicen que los mexicanos somos los más cachondos, pero ¿qué creen? ¿El país más romántico? Katy, ¿dónde andas? Y es que déjenme decirles que hicieron un análisis de los mensajes que se envían por Twitter y el uso de palabras lindas y bonitas. El primer lugar es para Guatemala. Resulta que Guatemala es el país más querendón, seguido de Honduras, tercero Bolivia, cuarto Corea del Sur y el quinto en Argelia. Ahora, ¿cuáles son las ciudades más cachondas? Cochabamba, Bolivia, es la primera. La segunda, Villanueva de Guatemala, Katy, ya van 12, así es que abusada. San Pedro Azul en Honduras, la tres. Y Orán, en Argelia. Ahora sí, ¿cuáles son las capitales más románticas? Manila, Filipinas, es la primera, se supone. Después está Ciudad de Guatemala, Katy, van tres, caramba. Vayan a Guatemala. Lo antes de Angola es esa, en Angola, Yacarta en Indonesia y la quinta, por fin, Ciudad de México. Se supone que aquí somos los que están hablando. Ahora, dato curioso, ojo, los jóvenes entre 18 y 22 años son los que dicen que quieren más, luego el amor se va desinflando un poquito y vuelve a subir a los 55, o sea que de niños y de joven y de viejos es cuando estamos más querendones, pero ¿qué creen? Las personas que han aceptado tener una vida sexual mucho más placentera son los mayores de 55. No vean a lechuga, no vean a lechuga, no vean a lechuga, por favor. Aún más que los jóvenes, que a los jóvenes le están dando un poquito de miedo a los encuentros físicos abusados. Respecto al amor, 79% dice que nos enamoramos más en el noviazgo, 73% en el matrimonio, 67% en la unión libre, 66% cuando eres soltero pero sales con alguien. 60% es una relación abierta. Ahora, ¿con quiénes vamos a celebrar San Valentín? 56% con la pareja, dicen, ¿no? 30% en familia, 6% con amigos, 3% solos y 1% con los compañeritos del trabajo. ¿Dónde van a ir? ¿A dónde vas a ir, Yana, a festejar? En casita, en casita, entonces tú todavía no perteneces, el 33.7% a una cena o comida romántica, Yana lo va a pasar en familia, en el cine, el 7% en el parque y un extraño 1.6% en el museo o cerca de la casa. Así se llama. Así se llama, ahora sí, ¿no? Lo más curioso de todo esto que a los mexicanos les preguntaron ¿qué prefieren? ¿El éxito profesional o el amor? Mira, Cupido rayado, porque 46% dice que el amor, pero 42% el éxito laboral. Así es que abusados. Pero bueno, de estas cifras nos vamos a platicar y demás porque tengo unas noticias bien interesantes. ¡Ay, despampanante de la mujer! ¡Ay, un abrazo! ¡No, por qué! ¡Felicidia del amor! ¡Ay, no, por qué! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a decir mis miedos! Te voy a decir, te voy a decir... Oigan, espérense, le doy miedo a Kike. Le voy a decir, no porque me involucro, mejor vamos a las noticias. Oigan. A ver, esta información quiero debatirla con ustedes porque está generando polémica como no tienen ni idea en España. Sucedió que en uno de los festivales se está causando mucha polémica porque en Torrevieja, en la Rajoy de Alicante, hicieron un carnaval, el grupo se llama Osadía, pero vistieron a los niños con prendas entre lencerías, ligueros, tacones. Entonces, es exponerlos a algo que me parece innecesario. No es la primera vez. De hecho, el año pasado a las niñas las vistieron de monjas y hicieron ahí un performance. Algunos dicen que es una interpretación del arte que no tiene nada que ver y otros lo consideran un exceso. No, esto me parece totalmente irreprobable, la verdad. O sea, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Además, ¿qué pueden hacer las personas de uso con estas fotos, con los videos que sacan de este carnaval? Exactamente. O sea, me parece, perdón, a quien le parezca esto correcto, a mí me parece fatal. Ahí está su opinión y vamos a pasar otra nota porque miren, ya que estamos con esto del amor y la amistad, el amor está en todos lados y bien dicen en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad. A pesar de lo triste que pueda parecer esta historia, a mí me parece una historia con un final bien bonito. Resulta que el ex primer ministro de Países Bajos se sometió junto con su esposa a la eutanasia. La pareja tenía 93 años, en este último año venían padeciendo de enfermedades que les provocaban muchos dolores. ¿Qué hicieron? Decidir despedirse juntos, tomados de la mano, 70 años de casados, tres hijos y seis nietos, ¿saben qué? Ya no juego, me duele mucho la vida, adiós. Países Bajos está permitido la eutanasia. ¿Qué les parece? ¿Ustedes en qué momento dirían, ya no juego en eso? En el momento en que hay extremo dolor, o sea, ¿por qué permitiríamos que una persona, que un ser amado o que tú mismo se encuentre en este planeta cuando ya lo único que sientes es dolor? Cuando de pronto ya también tus familiares están sufriendo porque Tebena tiene una posición de extremo dolor, extremo vulnerabilidad. Y aparte, si es una historia bonita de amor, te vas con tu pareja, te vas en un momento en que ya los dos ya no pueden estar en este mundo. Yo sería incapaz de juzgar a alguien que decide una u otra cosa y en mi caso tendría que estar ahí para ver que tengo más miedo, si dolor o miedo. O sea, ¿qué tengo más? ¿Miedo o dolor? Eso es lo que no sé porque evidentemente a todos y a quien diga que no le da miedo la muerte, bueno, tal vez lo respeto, pero evidentemente a mí me da miedo ese siguiente paso hoy. Y lo han platicado con seres queridos, ¿saben qué? En cierta situación si en mí no está el poder decidir, por favor ya decidan por mí, adiós o aguántenme hasta que yo quiera. Sinceramente no he tocado el tema. Es importantísimo. habrá que hacerlo. Si lo he tocado, hace un tiempo mi mamá tuvo un problema de salud y yo le decía a mi mamá que si esto terminaba pues en una situación que no queremos, si mi mamá se fuera de este mundo, yo digo, es que yo no tendría nada que hacer aquí, o sea, a mí me dolería mucho estar como sin mis seres queridos. ¿Cómo no? Estamos pintados o qué pasó hoy. No, también tengo mis amistades, pero estar sin tus seres queridos o... Sí, es fuerte. Ay, no, no, no lo quiero ni imaginar. ¿Sabes de qué me acordé? Cerati. Cerati mucho tiempo estuvo conectado y la mamá dice es que yo no me atrevo a poderlo desconectar cuando si lo platicas antes a lo mejor se ve más así. Te cuento rapidísimo, mi abuelita que se acaba de ir apenas hace una semana, todavía la vi en diciembre y me dijo, ay hijo, me siento muy mal, pero estoy echándole ganas porque no quiero sentirme así los siete u ocho años que todavía me quedan de vida. Ay, no. ¿Sabes cómo? Tenía muchas ganas de vivir, entonces, bueno, por supuesto, hay casos a casos. Hay que platicar con familia porque son situaciones que están fuera de nuestras manos. Te voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Quieres saber por qué no consigues pareja? Ese justamente es nuestro tema de esta mañana. Fíjense que entre muchísimos factores hay uno muy curioso en el que a veces todo se debe a que tenemos ideales Disney. ¿A poco no? Es decir, que pensamos que todo tiene que ser perfecto, romántico y hermoso y no aceptamos nada que no sea como en las parejas de las películas. Yo sí tengo un príncipe. La verdad, yo sí tengo un príncipe. ¿A poco no le he hecho? Ay, el amor. El amor. Ahí les da un dato muy cañón. Sabían que un estudio hicieron en una universidad de Estados Unidos maravilloso, dice que más del 60% de los jóvenes de la llamada generación Z o centenials encuentran parejas en apps de citas. Hoy en día es muchísimo más fácil. Claro, la generación Z son los nacidos a finales de los 90 y a mediados de la década de los 2000. ¿Yo soy centenial o no? No, ¿no? Oye, a eso iba, Pau. O sea, no te sorprendas. Yo conozco a varios de nuestra generación, o sea, generación X, que también encuentran a su pareja por medio de apps. mi mamá lo encontró en una app a su pareja. ¿Y sigue con él? ¿Y siguen con él? ¿Cuántos años llevan? Ya tienen como un año y medio saliendo, yo digo que por ahí al ratito me salen con la sorpresa. Exacto. Muy bien, bueno, pues salimos a la calle y también preguntamos lo que opina la gente, así que vamos a ver esto. Pues muchas razones, o sea, yo creo que es como que complicado en este punto de la vida, pues en nuestra edad, como que conseguir a alguien con quien congenie es bien lo suficiente para pues gastar tiempo con esa persona, sobre todo porque muchos no tienen tiempo, entonces yo creo que eso como que afecta mucho y pues muchas personas han pasado por malas experiencias, entonces yo creo que también afecta. He estado buscando, no he encontrado, ha sido parte de cómo me ha ido en la suerte y no sé, a veces espero que la vida me vuelva a sonreír de nueva vez. No estoy interesada, la verdad. Yo me enfoco más en estudiar, en no sé, como que muy sociable. Tengo estándares altos. Yo siento que ahorita como que se ha puesto un poquito más como atención a la salud mental, yo siento que ya estamos como que priorizando primero arreglar asuntos personales para poder ofrecer algo a las demás personas, entonces como que nos da mucho miedo a veces eso en el compromiso. Paciencia, yo creo que esa es la clave para encontrar a la persona. Paciencia y pues motivación, yo creo. Hay algunas personas que prefieren idealizar mucho a una persona y entonces ahí es cuando solamente conocen una persona pero no como que se abren, abren ese espacio, sobre todo. Existe alguien, o sea, sí o sí en este mundo existe alguien que puede tener esas características, cualidades que tú quieres o necesitas de alguien más. Bueno, yo pienso que no podemos querer algo o tener un resultado sin antes prepararnos. Muchas veces acostumbramos a que realmente queremos que alguien nos pueda dar lo que muchas veces nos falta a nosotros porque es lo mejor trabajar en nosotros y realmente llegar a aportar positivamente a esa persona. ¿Qué tal? Interesante. Muy bien, me encantan las respuestas de nuestra familia en las calles, oigan, pero nuestra familia en las redes sociales también está comentando muchísimo con el hashtag YoEnElAmor y los comentarios están muy buenos, déjenme les leo unos cuantos. Dice Rosy Mañueco, la verdad es que mi trabajo absorbe gran parte de mi tiempo y se me complica mucho tener pareja, ¿será que tendré que buscar un novio en mi chamba? ¡Ay! 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 Vamos con el siguiente, Alma Domínguez nos dice, cada vez es más difícil, ya nadie quiere comprometerse a una relación, solo quieren los beneficios sin nada serio. ¡Ay, no, no! Eso sí que no, Katy. Oigan. Eso no es amor. A ti te vamos a cuidar, es un placer. ¡Eso es placer! ¡Por Dios! Oye, pues la verdad es que no somos expertas, pero más adelante vienen los expertos en la materia para decirnos por qué no encontramos chamba, así que te tienes que quedar con nosotros en este programa que hacemos con tanto amor y que se llama ¡Sale el Sol! Quédense con nosotros. Te venimos, oye, este es un tema. ¿Y qué ha pasado con ese proyecto? Que se habló mucho, se entusiasmó mucho la gente, pero de repente dejamos de oír de Abuelo Soltero. Mira, desgraciadamente se hizo el piloto, este, yo creo que quedó muy bien, muy digno, pero, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hay un momento, se ha degradado muchísimo la televisión de entretenimiento, creo yo, y no le dieron luz verde al proyecto, yo seguía manejando, obviamente no quise desvirtuarlo del origen, tanto Gerardo Quirós como yo, que lo llevamos al cabo juntos, desvirtuarlo y quitarle los valores que se manejaban, porque eso era lo valioso del programa, y es cuando más falta hacen Gustavo Adolfo. Exactamente. Estamos viviendo una época muy difícil, muy confusa para los jóvenes y niños, y la verdad yo creo que programas de ese tipo de entretenimiento familiar harían mucha falta, pero bueno, pues así es esto, ni modo, y prefiero no hacer nada si no puedo aportar lo que yo creo que puedo aportar. Por supuesto, pues querido César, un cariñoso abrazo, que les vaya muy bien, ¿es este 16 de febrero? Sí. Es el viernes 16 de febrero, sí, ahí están los Team Tops, vamos a estar los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, los Hermanos Carrión, está Enrique Guzmán, obviamente, estoy yo, y está Roberto Jordán, así es que pues va a ser una fiesta verdaderamente rock and rollera, ahora sí que buen rock esta noche. Un fuerte abrazo, mi querido César, muy buenos días. Gustavo Adolfo, gracias, gracias. Gracias. Muchas saludantes, gracias. Gracias a Salenso, un saludo. Hasta siempre. Y ya la pueden pasar bien ahí en el auditorio porque ya dejan entrar con tu bebida. Con el chupirul. Yo no estoy tan de acuerdo porque es un recinto que se ha conservado muy limpio por ese motivo, no que tomen está bien cada quien, sino que no ensucien el lugar, ojalá, porque cuando autorizan que entren bebidas, ay, cómo dejan los lugares, eso es lo que a mí me deprime. Pero mira, cuando yo he ido a espectáculos de niños, por ejemplo, que sí permiten que entres con cosas, la gente lo tiene bastante bien. Y con niños, que luego a los niños se les cae todo. Sí. Y a mí. Y a ti. A mi hija y a mí se nos cae todo. Exacto. Pero normalmente como que sí, pues uno trata de... Levanten lo que utilizaron. Cada quien utilice. Porque el auditorio es un lugar precios. Sí, pero pues ya puede ser. Es que antes era de shot y ya vámonos. Ahí en la Ciudad de México es otro lugar precioso y ahí se dejan entrar. Siempre han dejado de entrar hasta con litros de chupe. Sí. Está bien, porque haciendo mucho se paraban a medio show del auditorio para irse a echar un teclito o algo y regresar. Entonces así ya no se tienen que mover. Vamos a ver cómo funciona. Tres cuartas partes del show afuera uno. Yo conozco a uno que hacía eso. Ya no. ¿Te gustaba o no? No, no. No, no. Yo me pasaba la mitad del show en la cantina y la mitad adentro, pero ya como no tomo, pues ya me da igual. A mí me da igual. Exacto, ya, ya. Pero con agüita. Con agüita de la cataranta. Así es, amigas y amigos, familia, buenos días, feliz día de San Valentín. Un abrazo bien apretado, Libra. Fíjate muy bien en la importancia de lo que está pasando en este momento. Te veo muy bien para abrirte hacia una relación sin idealizarla. Recuerda que más vale uno seguro que 100 volando. Escorpio, mira, sonríe, ten una buena actitud, hay una buena oportunidad para hacer un balance al respecto de lo que está puesto en tu relación amorosa. Recuerda no vivir por vivir, vive. Sagitario, la energía te permite fusionar y avanzar con confianza hacia esa relación que te resulta tan convocante. Recuerda que la renovación es vida. Capricornio, haz preguntas de pareja. Es bueno en este momento hacerlo. Vas a ver cómo se actualiza esa dinámica para que las cosas funcionen mucho mejor y quiero recordarte ser feliz siempre. Acuario, San Valentín ablanda la rigidez de convivencia y quiero que te des el permiso para bajar la guardia emocionalmente y recordar que lo más importante es el amor. Pisces, libertad en términos personales y amorosos. San Valentín es una oportunidad para actuar sinceramente con lo que quieras comunicar y recuerda que la verdadera pasión te espera esta noche y ahora sí es momento de irnos con nuestro tema del día. Te escuchamos, Gaby. Gracias, Giancarlos. Y bueno, familia, la pregunta del día. A ver, ¿por qué no consigo pareja, familia? Seguramente es una de las preguntas que tú como yo nos hacemos pero varias veces. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Esta mañana Anamar Orihuela nos va a dar respuestas que ahora sí que nos van a dejar muy en paz. Bienvenida, Anamar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, Anamar, pues dinos por qué tenemos esta presión o esta necesidad de ya tener pareja, caray. Bueno, creo que estar enamorado, tener una ilusión, una esperanza es maravilloso. O sea, todos hemos experimentado, ojalá, el arte del amor, de estar entusiasmados, de hacer planes, de conocer el mundo. No sé qué tan artístico me haya salido el amor, pero se ha intentado, Anamar, se ha intentado. Se ha intentado, se ha hecho la lucha. Es bonito estar enamorado, es increíble. El problema es que no tenemos la madurez para sostener el amor. Creemos que todo debe de ser ese inicio maravilloso, bonito, sin problemas, sin cosas que enfrentar, sin cosas que tolerar, sin asuntos que resolver y no es así. El amor se construye con mucha madurez, con mucha adultez, con acuerdos, con humildad, con autoconocimiento, autoresponsabilidad. Entonces, yo creo que eso de pronto nos está pasando, ¿no? Que no sabemos cómo sostener el amor y entonces preferimos estar sola, pero a salvo. Claro, es un gran dato. Solo, pero a salvo. Qué gran frase. Es muy fuerte. A ver, está mal que no se preocupa por tener pareja, y no se preocupa por tener pareja, ¿tiene algún hueco o algún tema emocional? Yo creo que todos tenemos derecho a una etapa de soltería, ¿no? Necesitamos una etapa de soltería, pero si esto ya son 10 años, es sospechoso. Es sospechoso. O sea, creo que todos necesitamos un tiempo para estar con nosotros mismos. Mira, cuando una relación se termina, tú te tienes que reencontrar, porque ya, porque tú eras uno con esa persona, y sobre todo si son muchos años, si tú duraste 5, 10, 15, 20 años, con una persona necesitas una etapa solo, porque te tienes que reencontrar, reconstruir, pero si tú realmente siempre tienes relaciones muy fugaces, no te interesa tener pareja, llevas mucho tiempo solo, ojo, muy probablemente tienes un apego evitativo. ¿Qué es eso? Que no sabes cómo vincularte, cómo conectarte en el amor, ¿no? Importante. Sí, está fuerte. Oye, yo creía que el enamoramiento era una etapa del principio de un noviazgo y se acababa. Gracias a Dios, hoy llevo casi 6 años en pareja y me siento enamorada. ¿Qué significa eso? Yo creo que tienes vocación de pareja, o sea, te gusta... por primera vez, porque a todos les hacía next, next. ¡Qué bonito! Es que yo también creo, yo también creo que no precisamente tienen que ser dos años, ¿no? Cuando tú ya conoces a la persona, sabes quién es, han enfrentado situaciones y sigues enamorado de esa persona, es porque esa persona realmente te llena, eres capaz de disfrutar el amor, no de idealizarlo, porque creo que a veces ese es el tema, ¿no? O sea, cuando tú ya conoces el lado doloroso, lastimado del otro y lo amas, entonces se empieza a construir un verdadero amor. Claro, cuando pasa la etapa de preventa y ya dejó de ser todo bonito para hacer algo más real. Algo más real. Leí algo en redes sociales, una frase que decía, deje de andar buscando el amor de su vida, que el amor de su vida es usted mismo. Y si usted no cree eso, esa es la razón por la cual está soltero. ¿Qué tan importante es el amor propio para conseguir pareja? Yo creo que es fundamental el autoconocimiento, saber quiénes somos, qué necesitamos, qué buscamos en la vida. Tener amor propio es fundamental, es la base de todo amor. Si tú no te quieres, nadie te va a querer. Es que en serio, mira, la gente sí te puede querer porque muchas personas nos han amado con un amor propio en los suelos, pero nunca vas a poder recibir ese amor, no te lo vas a creer, no vas a sentirte merecedor porque en el fondo tú no te sientes amoroso, no te sientes valioso, merecedor. Entonces, el problema tiene que ver con que la única forma de recibir un amor bonito es sabiendo que lo mereces y sabes que lo mereces porque te tratas bien, te conoces, te cuidas y de ahí nace el espacio para el amor. Ay, perdón. No, es que iba a decir algo, nos pregunta Rosy Mañueco del público, nos dice ahorita en la mañana, la verdad es que mi trabajo absorbe gran parte de mi tiempo y se le complica mucho tener pareja. dice Rosy que si tendrá que buscar novio en su chamba y que no le queda que otra vez. Ahora, les voy a decir una cosa. Parece pequeño el problema pero no es pequeño. No es pequeño, es verdad. En este mundo no hay espacio para el amor, no hay espacio para la sexualidad, no hay espacio para lo verdadero, nadie tenemos tiempo para ponerte de acuerdo con la gente que amas y verla, nadie tenemos tiempo para tener un encuentro amoroso de un día completo, o sea, no son rapidito en la noche ya para dormir, o sea, nadie tenemos tiempo. Por eso es que yo creo que también estos días son importantes porque así como es un día comercial también es un día que podemos agarrar el teléfono, hacer una sorpresita, o sea, es importante. A mí me parece lo más valioso de este día recordar que lo único que te va a hacer feliz, que te va a asegurar una vejez en salud, que te va a verdaderamente a cubrir en tus momentos de crisis son tus vínculos verdaderos, los vínculos verdaderos se construyen con vulnerabilidad y con responsabilidad afectiva. Si no tienes eso, todo es superficial. Oye, estamos en la época del yayismo, o sea, ya que te diste el tiempo de buscar, de tener un date, encontrar una pareja y tenerla, pues ya que tuvo un error, lo quieres cambiar, ya no se lo soportas, o sea, no le das una continuidad y otra oportunidad a esa pareja. ¿Qué nos recomiendas para poder saber este tema? Es muy buen comentario porque hoy estamos en una época de desechables, es como si pensáramos que las redes sociales es un aparador donde puedes tomar y desechar a una persona, gostearla o simplemente utilizarla, ¿no? Y la verdad es que el amor en tiempos de redes sociales también requiere valores, humanismo, ¿no? O sea, creo que es muy peligroso. Pero también no hay que idealizar el amor, ¿no? O sea, de repente cuando andas muy en búsqueda de la pareja, de repente te das cuenta que estás tratando por tratar, que realmente no había un vínculo, que no había esta emoción, que no había algo, ¿no? Y también es importante ser sincero. Sí, yo creo que las relaciones tienen sus ciclos y tenemos que aprender a descubrir cuando el ciclo se acabó. El problema es que no sabemos cuándo se acabó, cuándo se terminó, cuándo ya recibiste el regalo que esa persona trajo a tu vida, porque todos traen un regalo. Y no hay que presionar a las personas solteras de verdad, como mujer, no saben lo difícil que te digan a ver si yo estoy soltera es por algo porque me conozco, porque he pasado por rupturas, porque tengo el amor propio muy en alto y de verdad que no nos presionan a las mujeres, es dificilísimo. Soy completa, soy una mujer completa y va a llegar cuando tenga que llegar. Muy bien dicho. ¡Punto! Muy bien dicho. Vamos a llamar por favor, Paulina. La presión social es horrible. La presión social a veces es importante y también... A veces uno quiere estar soltero. Exacto, hay que ser empático, el amor está en todos lados y está en los amigos, está en la familia. Anaquia, gracias por acompañarnos. el día de hoy. Aquí está el amor y por supuesto con ustedes que están allá en casa que nos acompañaron la mañana de hoy y creo que la última recomendación es querernos que cuando nos queremos encontramos a alguien fácilmente y el amor se acerca a nosotros rápidamente. ¡Exacto! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Nos vemos mañana, familia! ¡Feliz día del amor!